Creo que no, ¿eh? A ver... No, hoy me muestra así previews de streams. Lo que estás a punto de ver son las siete botellas más duras de Latinoamérica. Uy, 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 ahora sí se... ¿Te das cuenta? ¡Huevo! Dross, has tenido sexo. Sí, con tu mamá. Y le pongo panties. Panties. Panties de esas que se suben por todos los muslos hasta la cintura. ¿Por qué decían panties? Y que la cubren todo para que cuando me la coja, las piernas le jacen. ¿Cómo? ¿Cómo trabaja la cabeza de Dross? Sí, es un montonazo, ¿eh? Cuando fornico con tu madre, llevo sal. Igual está mucho más tranquilo ahora. Sí, sí, Dross era rey LOL antes. Ahora es un señor. Y pero en esta época, ¿qué tenía, boludo? Ventiii... No, 30, 30 tenía acá. 30, 20. Y te iba a decir 29. No, 30, 30. Ya cuando estaba en la otra casa tenía 30. Tiene la 33, 34 acá. Un robo. Un robo de necesidad de toda la biografía, boludo. Sí, 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 me lo sé. Sí, en serio. ¿Cerré esas preguntas al coño de tu madre? O mejor dicho, al coño de tu padre. Porque tu padre tiene coño, ya que es un trasvestido. ¡Cerré, va! Un trasvestido, pará, bro. Es cualquiera, a veces, boludo. Me encanta. Está insultando colectivos. Qué gana de ser la botella, ¿cómo? Que viene a colocarte a ti como el hijo del lección. Una orque. Una orque. Esta pregunta ya te la hice como 100 veces por Fonspring, por mail, por Twitter, Drossorama, mensajes privados de YouTube. Por todo el daño. Me parece que eres un poco desconsiderado por no responder. La pregunta es, ¿qué opinas de Kingdom Hearts como juego? Uy, amigo. Perdona que no te la haya contestado nunca, ¿verdad? Ya terminé. El video sobre Kingdom Hearts es Dross. Termina ahí el video. ¿Zombis cagan? Esa es una pregunta estúpida, viste, considerando tu cara. Es un nene, Dross. Claro, es un nene, un tío. Dross puteando el nene. Sí, sí es una banda. Igual yo cuando me caliento, es el video que papá tiene 16 años. Saludo a Fede y a Coscuardo. Saludo a Coscuardo. Tú. Tú. Cuando hables de zombies que cagan. Tú. Y un espejo. Dross, ¿me ayudas a conseguir buenas putas? ¿Cómo no? Pero primero dime si tú eres una persona que está particularmente interesada en el incesto. Porque te puedo conseguir a la puta más guarra de todas, pero quizás te dé cosita. Boludo, ¿Dross qué hace un viernes a la noche? Eh, no sé. Para ustedes. Una peli. Deluxe. Una deluxe. Tenía un montón de juguetes sexuales para el pene, te imaginas. Puede ser igual, ¿eh? Para él. Puede ser, ¿eh? No, sin ningún esfuerzo. Se los pone y juega un CS. Vaginas de plástico. Sí, retiene un culo de bobo de esponja con vagina. Sí, tiene el Homero de Peñarol. El Homero de Peñarol lo tiene seguro. ¿Saben qué es lo más gracioso? Que seguramente va a ser como Kiku y dirá. Ese Homero. Gracias, Franco. Ese Homero me supera a todo el tío. El Homero de Peñarol, la verdad. El Homero de Peñarol que tiene una concha en la nuca. No tiene sentido. ¿Por qué? Porque tiene una concha en la nuca. Ese Homero. Ese, ese. Ese, ese. No tiene sentido. Aparte, conchita artificial. Conchita artificial, Peñarol. Peñarol. ¿Qué necesidad, bro? ¿Por qué es de Peñarol? Es que es una banda. O sea, aparte puede tener la concha en la nuca. ¿Qué sentido tiene? Dross, mi madre piensa igual que muchos... Dross, mi madre piensa igual que muchos huevones al afirmar que si eres ateo, ¿por qué dices por Dios o Dios mío? Se le preguntan a Dross. ¿De qué manera le puedo contestar a mi madre para que entienda? Amigo, hay pocas maneras en las que le puedes contestar a tu madre y explicarle por qué un ateo también puede decir, por Dios o Dios mío, como una muletilla social. Habla con, como con... Que no implica el significado de la misma, el génesis de la misma, la eticología de la misma. Y siempre hablo con un buen vocablo. Pero no vas a poder porque tu mamá es obviamente un idiota. O simplemente está emperrada. ¿Verdad, Dross? Pero no emperrada de empeñada, sino emperrada de que es muy perra. No le gusta que seas ateo. Te quiere romper las cosas. Yo veo que en Pinterest se le escapa un tiro. Utiliza una frase tan coloquial. Si le ponés la mano, se le escapa un tiro. Yo creo que habrá hecho algún culo de borrachera, ¿eh? Seguro. Seguro. Ese hay un... U o por Dios, como parte de tu vocabulario. Y se le habrán puesto también a él igual, ¿eh? Y sí, jugó. Jugó. Jugó al inconsciente. Si te exorcizarán alguna vez... Jugó en toda la cancha, Dross. Qué ridero. ¿Qué le pasaba? Uy, Dross. Uy, Dross. Qué miedo, Dross, en esta época. Sí, sí, sí. O sea, pará. Yo creo que si Dross hace esto hoy por hoy, sin ser Dross, sería medio loble, ¿eh? Sí, sí. Incluye esta pregunta. Digo, para los que todavía no sepan que yo no incluyo preguntas estúpidas hechas al herede, hechas nada más con la intención de querer aparecer en uno de mis videos, porque quien me la hizo es un niño muy pequeño, por eso es que censuré la fotito o cuando corté la imagen no la... no la incluí. Esta es un... No, claro, es que oscurece, Dross, por favor. Claro. No, para preguntarle a los padres allá en la casa, que espero que me estén viendo, también, ¿por qué coño dejan que los niñitos chiquititos me vean? Ahora, ¿no les parece que es extraño? Que es loco. Es loco. Básicamente, algunos de mis videos son bastante peores que lo que se puede ver en HBO a las 12 de la noche. ¿Por qué coño dejan que ver mis videos? Están locos. Verga. Dross, ¿qué es lo que más te ves en este mundo? Kevin MacLeod. Mi Xbox 360, mi iPhone. Armando mis origami. Un tutorial. Más importantes del universo para mí. Paso por paso. Oh. La música. Muy aficionado por las nubes de la esposa. Sí, sí, huevón. Mi familia. Ay, bro, pero yo veo tus videos desde hace un tiempo. ¿Acaso no éramos nosotros? No. No. No, ustedes son importantes, pero llega un momento en que tienes que ser honesto, maduro y reflexionar. ¿Qué soy yo al lado de una Xbox? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Es re lol, boludo. Era muy lol en esta época. Qué chabón, Dross, boludo. Volar ha sido un gran sueño del hombre desde tiempos inmemoriales, pero no, no, no. De hecho, incluso una persona que cree en Dios podría decir que una prueba del diseño inteligente de la humanidad, de la vida, es que no le ha llegado a los seres humanos. Yo vivo en un piso alto, en un edificio alto. Alto. ¿Por qué? Porque me encanta la vida. Al de A. ¿No te imaginas que a las doce de la noche venga un borracho de mierda y se estrella en mi balcón? Lo mato, boludo, lo mato. Y saco el bate y lo mato. O el bastón. Lo mato, manico, lo mato. No, no quiero ver gente volando, boludo. No. No. Ya no vamos, ya no vamos. Lo mato. No, pija. Súper en mi. Mi nombre es Luciano y quería saber dónde vivís y en qué calle. ¿Por qué no te vas a la puta que te parió, Luciano? ¿Por qué no te vas a la puta que te parió? ¿Cómo que? ¿Dónde vivo bien? Que tú eres huevón. No. Mi casa es privada. Coño. Se lo retene. Coño. ¿Tú qué? Por qué no te vas a la puta que te parió. ¿Cómo así? ¿Drooo? 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 Mirá aquí. Marico, te tiro a algo. Me acuerdo de esto, boludo. Dale a la policía. No, a la policía no. Aquí a la policía no. No sé. Pero no, huevón. No. No, eso no se hace. Cabeza de huevo. Cabeza de huevo. Verga. Verga. Tú encima de qué haces una pregunta extraña tiene un sentido común. Coño de su madre. Siempre tenía esa sombra de barba de dos días. Sí, sí, sí. ¿Te gustaría haber vivido en la época del inciscio? Acá está. ¿A ti te gustaría que yo te metiera una patada en el culo? ¿A ti te gustaría que yo agarrara uno de esos tenedores? ¿A ti te gustaría que yo agarrara uno de esos tenedores? ¿Qué es esa pregunta? Vivirías en la época de la inciscio? ¿A ti te gustaría que yo agarrara un gas pimienta? ¿Me pusieron los guantes que abriera el huequecillo del pipí del pene? No, mal. Pará, Dross. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. El orificio dentro de los labiecitos del pene y apretar este fondo. Por detrás. Y... Vaya, sí. ¿A ti te gustaría que yo te rompiera los dientes uno por uno? Re violento. ¿A ti te gustaría agarrar un túnel muy estrecho? ¿Qué? Muy estrecho. Llenarlo con esas ruedas de cortar pizza. Para un poco, Dross. ¡Jolquina! ¿Eh? Párenlo, párenlo. Párenlo, agárrenlo. Agárrenlo, agárrenlo. ¡Huevo! ¡Me habrían quemado! ¡Huevo! ¡Me habrían quemada! Y quizá, quizá, quizá deberías pensar que una de las pruebas más sólidas de que, de hecho, Dios no existe es que yo todavía no he explotado en llamas. ¡Wow! ¡Un montón! ¡Oh! ¡Muy hastío! ¡El hombre hastío! ¡El hombre malo! Dross, ¿cómo quieres morir? ¡Lentamente o rápido! ¿Cómo quieres morir? Podría contestar esa pregunta con otra pregunta, ¿qué iría más o menos en los términos de que eres imbécil? A ti no te amamantabas de pequeño. ¡Un pijo el pelo! A ti no te amamantabas de pequeño. Tu papá era de esos que te arrojaba al aire, pero en vez de volverte a atrapar, te dejaba caer y así... ¡Ah! ¡Ja! 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 ¡Lol! Sufrés alguna enfermedad mental... Ese lol es lol, eh Imagina que le vas a instalar internet a Dross Y está esa pared No, en serio, que idiota Creo que fue el fondo más representativo Dross Este es el Dross más Dross, Dross, Dross O sea, el Dross más Dross de meme A mí el que más me gustaba Sí, este y me gustó mucho también la época que Dross tenía La habitación El fondo que siempre estaba oscura Esa, la de la ventana Esta fue de alta época Después esta época también estuvo bien La Golden Age La Golden Age fue esta Esta fue la Golden Acá estuvo bueno Pero duró, acá es como que Se desintegró un poco y acá volvió Un décil No creo que morirse Es algo que se sienta bien En los tiempos que yo era muy niño Me hice con un libro Muy interesante Imaginen que Dross así De un día para el otro Se abra un canal de Twitch Y se juega, boludo Así de la nada Pero de la nada Un día aparece 100.000 viewers en Twitch Como cuando apareció Chano ¿Viste? Así como que todo el mundo diciendo Che, loco ¿Puede ser que está Dross en vivo? Bueno, él está Hasta la nada Igual Igual ¿Vos viste los Drossorama? Que se yo Boludo Tiene un montón de Drossorama Sí En esta época sí Ah, esto Claro Volví así Con la misma cámara Con todo Uh, boludo Qué buena estaría La música La música La música La música La música Y hasta el cual así Hola, coño De su madre ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Es una energía Y siempre arrancaba Preguntándole Si se escucha bien Siempre Espero que bien Espero que bien Coño de la madre No joda Coño de la madre Así de pedir la pizza Verga A ver Díganme Manifiéstense Cojones ¿Me están escuchando? Cojones ¿Me están escuchando? ¿No? A ver A ver A ver A ver Hablen Hablen Va un coño A la una Va un coño A las dos Va un coño Si se les partieron Los tímpanos Aviso No es problema Mío Amigas y amigos Ahí está el fondo Ahí está el fondo Ahí está el fondo Mirá Los Drossorama Los Drossorama ¿Sabes lo que me gustaría? 6, 7 de la tarde Era que los hacía No, era a la noche Era a la noche Ahora más tarde Era a la noche Era totalmente a la noche A las 10 creo que era Pero Igual Igual me gustaría Tener un plano ¿Viste? De arquitectura Pero de la casa de Dross El render De la casa de Dross Rodri quería Rodri quería Tener los planos De la casa de Dross Quiero hacérsela Claro ¿Qué le pasaba? ¿Cómo hacer para conseguir los planos? Bueno Recién me Boludo Recién me pasaron Un video de nivel X Re contra Pero re lole A ver si Si está acá Creo que están jugando Al pesto De ser No, no, no No, no, no A ver No ¿Dónde está boludo? ¿Cuál era? A ver, para Para esto ¿Ven lo que estoy viendo? ¿Eh? Acá está Este ¿Cómo? Miren esto Es del programa El de No ¿Saben cuál es? Lore Sí, el de Natalia cocinando Sí El 3 El 4 Un lore tiene este video, amigo 2.000 visitas nada más 20 likes 19 likes ¿Qué les pasaba? Uy, un down tenían, boludo Sí, en esta época Sí Uy, tenían un down Ay, no se ve Ahí está, boludo No, tipo al fondo Y estaba adroso Para mí están siempre así, boludo Que grababan, eh Para mí no había nada inteligente Para hablar Era todo Chao, hasta luego Por estar aquí ¿Qué hemos ¿No oíste? Hola, amigas Hola, amigos Primero que nada Por favor, cuéntenme Díganme ¿Me pueden escuchar? Sí, Dross Sí Dross ya Habían pasado mil años Y se iba preguntando lo mismo Parece Parece Zéfiro, boludo Bueno, el payaso está El pelo Está re largo acá, ¿no? Sí Sí, es verdad Parece la La diputada Gasconcha No, no La diputada Gasconcha no La de La de Gasaya, boludo ¿Cómo se llamaba? La diputada Gasconcha La tortonese Se equivoque Porque No, tema Legión Hork Y la grasa Que básicamente Predice Para la humanidad Que son terribles Es milenio, boludo Y como te podrás imaginar No está bueno Sí, terrista De black metal, boludo Es hoy Que uno tiene que hacer Del 20 al 21 Lo que tenía un bueno Los Drossoramas Es que Dross Arrancaba a volar Misiones ¿Eh? Se iba mal Se iba Y era eso Misiones 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 Estuvo en la época Que estuve en YouNow Misiones Ocio por Meneco Rodri la concha De tu madre Por favor Porque no vamos a cagarla ¿Verdad? ¿Para qué cagarla? ¿Para qué cagarla? Y empezar a hablar Y la pusieron a cabo Todo ese palabrerío Como chorro De placer Soledad, dolor y solari Me pasó una vez Y por eso estoy tan traumatizado ¿Ahora de presentar ese personaje? La verdad Yo soy honesto Lore Tiene un personaje de Gazaya Amigas y amigos Por favor Te escucho Muy bien Muchas gracias Daniel Daniel Misiones Matrix recargado Bueno Watchos Matrix recargadísimo Me voy a meter un bastón En el orto Re cagado Bueno Vamos a dormir Vamos a hacer la pajita Una T Vos te sabe un montón Perdí en la habilidad del aula Muy nervioso A dormir con Teusz A sacaron la transmisión Yo voy a cortar Justo puse Uy me desconecté La llamada La mierda Te iba a la mierda Te iba a laagan De una De una Así Gracias Franco Pero bueno Este Seguramente Nos veamos mañana Dale Nos vemos chicos Bueno hijos de puta Chau 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 hijo de puta Dog Y voy Chau Chau ¿Eh? ¿Eh? Lo eliminé de nuevo Uy si se fue y se fue y se fue No, no lo eliminé Señores y señores Chau chicas, nos vemos Gracias por quedarse, gracias por bancar post